Para empezar, que todo nos salga bien en la parte del trabajo. Si tú quieres mejorar tu trabajo, tus finanzas, quieres mejorar tu salud, quieres mejorar tus relaciones, porque me dices, Gustavo, es que yo no creo en el amor. Porque todos los días me llegan a mí mensajes en las redes sociales de personas que dicen, ya no creo en el amor, ya no te voy a platicar qué es tu amor y por qué sí debemos de creer en esta parte. Entonces, si tú realmente te sientes en este momento así, sería importante que empezaras a preguntarte si realmente te estás dando tiempo a solas contigo. Porque necesitas tiempo a solas. Gustavo, por favor, tú te crees que voy a tener tiempo a solas. Yo soy mamá, me contestan a veces. Bueno, si te vas a hacer la oportunidad de buscar un espacio para estar solo contigo, va a ser complicado triunfar todo. En realidad no estamos vibrando como personas que realmente tenemos que estar en sincronía de vida. ¿Qué es una persona digna de este mundo? Bueno, tiene muchos requisitos, pero te voy a compartir 5 libertades imprescindibles. Fíjate lo que te digo. 5 libertades imprescindibles para convertirte en persona que me gustaría que son. Son 5 reglas o 5 permisos que quiero que te des a partir de hoy que me gustaría que te dieras, que trabajaras en ellos y que te permitieras vivir a través del día de mañana con estos principios. A mí me cambiaron la vida cuando los entendí, cuando los empecé a vivir y cuando los empecé a aplicar. Obviamente, para llegar a estos 5 principios, tienes que estar también consciente de lo que quieres. Entender que de repente es importante pausar para continuar. Y entender que es importante darnos cuenta que estamos en desgaste continuo. Yo no sé cómo estés tú ahorita, no sé qué te dediques, no sé quién seas, no sé cómo te llamas incluso. Pero sí te puedo garantizar que si empezáramos a analizar un poco tu vida, a lo mejor traes a razón un desgaste gigante en la parte mental, en la parte emocional, en la parte física. Y esto, aguas, ¿eh? Porque nos pega mucho. Y cuando el desgaste nos está pegando y no hay un amor propio, terminamos en cosas desagradables, como una enfermedad muy mala, o con una versión incorrecta, o con cosas muy malas. Y esto no es lo que quiero yo para ti ni para mí. Por eso, no es algo tonto hablar del amor personal o el amor propio. Sería más tonto no voltear a ver nuestro amor porque es personal. En verdad, no puede ser que estemos dándole más título y más crédito a otra persona que a veces ni siquiera piensa a nosotros, que a nosotros mismos. Digo, ya es tiempo de poner un alto y de voltear a vernos. De comenzar a reestructurar nuestra vida. De ver en qué áreas de nuestra vida estamos bien y qué áreas podríamos mejorar y qué ocupamos para mejorar. Empezar a trabajar por metas personales. Porque eso es quererte, eso es amarte, eso es trabajar en ti y entenderte a ti. Pero la gente ni siquiera tiene metas. Y si tiene metas es comprarse un coche o una casa. Y that's it. No hay más. Después ya no sabes qué más quieres. Porque no hay un autoconocimiento. Entonces hace falta autoconocimiento que nos hace ser personas no dignas de este mundo. Entonces nos volvemos mundanos, no humanos. Gracias. 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 Gracias.